Este 7 de abril conmemoramos el Bicentenario de la Batalla de Bomboná, victoria comandada estratégicamente por el libertador Simón Bolívar, para liberar a los pueblos latinoamericanos definitivamente de las fuerzas imperiales. El ejército más grande que haya hecho armas en Colombia. Supo Bolívar unir todos aquellos ejércitos y lanzar el golpe definitivo contra el Imperio Español. Para convocar a nuestros pueblos a la gran batalla por la plena independencia de nuestra América. Hace exactamente 200 años la gran campaña del sur trascendió el ejército para liberar continentes. Por eso nuestro mayor homenaje a los próceres militares es seguir construyendo y expandiendo la unión de la patria grande americana. ¡Que viva la lucha por la libertad en América!